Pues lo que más me dolió fue perder a mi amiga. Carla Panini se confiesa con Laura Bozzo y le cuenta cómo inició su romance con Américo Garza. El debut del nuevo programa Laura Sin Censura empezó con la pareja más polémica del momento. Y aquí te tengo toda la información. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Tal y como se había anunciado hace algunas semanas, la presentadora Laura Bozzo, en su regreso a la televisión, quiso entrevistar a Carla Panini y Américo Garza. El programa Laura Sin Censura debutó por Unicable y representa el regreso de Laura Bozzo después de cuatro años de ausencia. En esta primera emisión, Laura Bozzo habló con esta polémica pareja, la cual insistió en la versión de la cual han estado hablando durante las últimas semanas. Al inicio de su entrevista con Laura Bozzo, Carla Panini habla un poco acerca de su amistad con Carla Luna y de la historia de amor que tiene con Américo Garza, diciendo lo siguiente. Una historia muy bonita de amistad, una historia muy bonita de amigo de equipo de trabajo que ya también éramos como familia. Hubo y sigue habiendo una historia de amor. Creo que en esta historia, Laura, no hay ni santos ni diablos, ¿no? Creo que más bien hay historias, en esta historia hay personas que tuvimos muchos errores, tuvimos muchos defectos y a todos en esta historia nos ha tocado perder algo. Cuando Laura Bozzo le pregunta a Panini que qué es lo que ella perdió, qué fue lo que más le dolió de toda esta historia, la ex lavandera mencionó... Pues lo que más me dolió fue perder a mi amiga. Hablando acerca de su historia de amor con Américo Garza, Carla Panini inició diciendo... Pues empezamos siendo compañeros y veíamos que teníamos gustos similares, veíamos que congeniábamos muy bien, veíamos que teníamos como el mismo pensamiento del futuro, la misma idea de la familia, empezamos a platicar de muchas cosas. Después Laura Bozzo se dirige a Américo Garza y le pregunta que en qué momento él dejó de amar a Carla Luna y en qué momento cambia sus sentimientos hacia Carla Panini, mencionando lo siguiente. Yo me separé de Carla Luna a finales del 2012, bueno, antes ya estaba separado, regresamos en abril del 2012 porque iba a nacer mi segunda hija. Ahí fue cuando le detectan cáncer. Tuvieron que esperar dos meses para poderla operar. Yo me casé con ella dos días antes de la operación. ¿Estabas enamorado en ese momento? ¿Realmente enamorado o era porque también el problema de su enfermedad y todo eso se sumaba? Fue, estábamos separados, fue un acuerdo el regresar porque había nacido mi hija, había nacido prematura, después con la enfermedad, pues ahora sí que desgraciados y no. Ella en septiembre del 2013 lo publica, que nos estamos divorciando de una manera buena, amistosa, por así convenirnos y todo muy bien. En varias ocasiones Carla Panini ha mencionado que sí habló en su momento con Carla Luna y que no solamente lo había hecho una o dos veces, sino varias ocasiones, ya que Carla le pedía a ella que le platicara todo, más que nada para sanar. Después en el programa, Carla Panini nos hace mención acerca de lo que está enfrentando hoy en día, mencionando... Realmente yo tendré que ofrecer una disculpa pública, a ver, o sea, ¿realmente yo dañé a mi país con esto? En esta parte de la entrevista, y como lo dice su programa, Laura Sin Censura, ella le pregunta a Carla Panini cuáles son sus mejores recuerdos con Carla Luna, y ella menciona lo siguiente. Muy divertida, mucho. Reírnos juntas era yo creo que de las mejores cosas que he tenido. Hasta la fecha no tengo como una amiga con la que me ría muchísimo, muchísimo de esas hasta que te doy la panza, así. Yo creo, Laura, que, y lo he dicho en otras entrevistas, si ella estuviera aquí, nada de eso estuviera pasando, porque ella ya había superado esto, ya había tenido otras parejas, y ella se había quedado en paz, tanto con mi esposo como conmigo. Laura Bozzo también hizo mención que la situación de las niñas, de Américo Garza y Carla Luna, Carla Panini no tiene nada que ver. Y en la entrevista Panini le agradeció a Laura que comentara esto. En este punto Laura Bozzo no se quiso quedar callada, y criticó a la gente, que valga la redundancia está criticando a Carla Panini y Américo Garza, echándole la culpa a Panini de que las niñas no vean a la familia de Luna. Definitivamente este capítulo de Laura sin censura nos deja mucho por hablar, y ahora es momento de que me des tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas acerca de la entrevista que tuvo Laura Bozzo con Américo Garza y Carla Panini? No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra página en Facebook. Estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye. Chau.